Muy buenas tardes, buenas tardes a todas y a todos ustedes. En verdad que, como bien lo expresaba hace un momento, como bien lo expresaba hace un momento nuestra amiga Carolina, esta recepción que la CNC nos hace a nosotros hoy como precandidatos a la presidencia o a la Secretaría General del PRI es sumamente entusiasta, pero en el fondo es significativa. El entusiasmo por sí mismo lo podemos aquí observar, tanto que si se tarda un orador más, hubiese tenido que adoptar un niño hace un momento. Pero significativa, significativa porque… No, y si le gusta ayer… Ahora es que… ¡Mantos 13! 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 También, pero significativa porque venimos a lo que es la entraña del sentimiento agrarista. Para Carolina y para mí, no pasan de ser percibido, que nuestro queridísimo amigo Manuel Cota preparó esta reunión en donde nosotros venimos a solicitarle su apoyo, en el lugar en donde se siente además lo que es el espíritu, el espíritu del campesino. Un lugar en donde solamente la sensibilidad del General Cárdenas podría visualizar las necesidades del sector campesino. La Casa del Agrarista para nosotros es esencia pura de lo que es el compromiso. y el espíritu del campesino. Por eso, gracias Manuel, gracias por esta recepción en este magnífico lugar. Gracias. Gracias. Que por cierto, al escuchar las hermosas palabras que no notas en este momento, el himno del agrarista. Debe haber habido una gran inspiración, ¿eh, Martín? Una gran inspiración en el himno del agrarista. Ahora, junto con ello, Martín, pues ya las mujeres divinas y urgen están más que listas para salir adelante, pero quiero comentarles que nuestro vínculo con la CNC, aprovechando para saludar a nuestros amigos de CSI y del CAMO, nuestro vínculo con la CNC es de muchos años. ¿Lo saben quienes están aquí? Difícilmente alguien no ha tocado para conseguir un buen consejo y orientación, Augusto Gómez Villanueva. Muy raro sería que alguien no reconozca lo que es la acción siempre novedosa y con un pensamiento fresco de Hugo Andrés Araujo. Yo me aprecio de tener una amistad con Héctor Hugo Olivares, con quien hemos sido compañeros de muchas luchas. La mayoría ganadas, ¿eh? Algunos sí nos dieron, pero la mayoría ganadas. Y de haber ido a distintos estados de la república, de la mano y la enseñanza de mi amigo Maximiliano Auxiliario Esparza. Hoy, hoy comparto lo que es este México que se está formando con el talento, la imaginación y la audacia del presidente Enrique Peña Nieto, con nuestros amigos Gerardo Sánchez y Manuel Cota. Juntos, juntos, ellos y nosotros, nuestras amigas diputadas federales actuales, quienes vienen a su relevo, sabemos, sabemos de la importancia de seguir esa ruta, la ruta de las reformas que alcancen los beneficios que por mucho tiempo han estado esperando las familias campesinas mexicanas. ¿Cómo ignorar nosotros que éstas tienen que materializarse, empleo y oportunidades en el campo? Para las mujeres, jóvenes en mejor educación, para los hombres en mejores ingresos, para sus familias. Las reformas, una a una, tienen algo que ver en el campo mexicano. Y lo saben cada uno de nuestros dirigentes en los estados de la república. Saben que si hay una reforma en materia de educación, esta alcanzará hasta el último de los muchachos, de los niños, de los campesinos en donde se encuentren, para darles educación de calidad, para que compitan en mejores condiciones en el futuro. ¡Vamos, Mario! Saben, saben perfectamente que una reforma en materia de competencia o telecomunicaciones es para que los insumos del campo sean más baratos y accesibles, para que los servicios de comunicación estén a la mano de todos nosotros, sobre todo de las nuevas generaciones, que deben estar bien interconectadas para facilitar esa competencia entre todos. Es que la competencia en el mundo y en México no es distinto. Tiene mucho que ver con la educación y con el trabajo bien remunerado. A nosotros no nos hace iguales, no nos hace iguales el mismo monto en una chiquera del hombre más rico. No, nos hace iguales tener educación de calidad y, sobre todo, trabajo digno y bien remunerado, como cualquier otro más. Eso es lo que tenemos que buscar para combatir la desigualdad. También, ¿cómo ser ajeno a que una reforma energética, y de eso se tienen que encargar todos nuestros dirigentes? Entonces, mínimo, mínimo, tiene que concluir como lo ha ordenado el presidente Enrique Peña Nieto a petróleos mexicanos, generando fertilizantes de calidad y a buen precio para los campesinos, para que produzcan más. Para que vivan mejor. Porque no encontramos otra forma de hacerles saber a todos que el campo mexicano necesita todavía más apoyo. Pero necesita apoyo preciso. Vamos, no obstante el descuido de muchos años, en los últimos 12 o 14 años, hoy tenemos un campo que, dentro de los sectores económicos, es el que más crecimiento, el que más crecimiento ha tenido. Y eso no es casual. Eso solamente habla del espíritu, de la fuerza, del valor, de los campesinos, de las campesinas. Pero tenemos que ir en la mano. Para eso necesitamos un partido político también, que se identifique, que se identifique con esta fuerza. Pero que se identifique con estas necesidades, que sepa perfectamente bien de lo que se trata. ¿Sí? El lugar en donde me formé, y le consta a muchos de mis amigos hoy aquí presentes, tiene razones especiales de vínculo con el sector agrario, con el sector campesino. Ahí me crecí, ahí me deshombreví, ahí los conocí, ahí me identifiqué. Por eso hoy venir aquí, a la Casa de la Granista, con mis amigas, y mis amigos campesinos, es un alto honor. Pero sobre todo, un gran compromiso. El compromiso de ir juntos con ustedes, con la lucha que hoy encabeza, y bien, Manuel Cota Jiménez, quien ha hecho el gran esfuerzo. ¡Al parejo de los mejores! Quiero solamente comentarles, ante... Quiero comentarles, con un testigo de calidad, como es Gustavo Carvajal, expresidente de nuestro partido, y también con esencia campesina. De mi coordinador del grupo parlamentario, campesino, en la Cámara de Diputados, Rubén Escajeda. del presidente, magnífico presidente, de la Comisión de Agricultura, que tuvimos en la Cámara de Diputados, José Antonio Rojo. Y ante la sabiduría de muchos, de todos ustedes, mis amigos, don Julián, de tantos, a los que nos conocemos, y nos respetamos, que Carolina y yo, hoy estamos aquí, para asumir un compromiso, no nada más, con el partido, y con la CNC, sino con, el presidente, Enrique Peña Nieto, y con México en su conjunto. Hoy hemos puesto ya, en estos primeros tres años, las bases de un México moderno y mejor. No podemos bajar la guardia. Tenemos que ir, hasta el final de esta jornada, a construir, el México del siglo XXI, aquel que se ocupe, sobre todo, de un campo mejor, de mejores ingresos, sobre todo, para los campesinos mexicanos, y también, de mejor educación, para los hijos de los campesinos, de un futuro, que esté mirando, más allá, de la leve frontera, de los próximos años, de aquel que nos asegure, que vamos caminando, por la ruta correcta, que los pasos que hemos dado, son siempre para adelante, y sobre todo, con el horizonte, perfectamente, bien definido. Hoy venimos, a pedirle su apoyo, a las amigas, y a los amigos de la CNC, aquellos que nunca, nos han dejado, de un lado, aquellos que forman, parte esencial, del partido revolucionario, institucional, el compromiso, es seguir con ustedes, el ir con ustedes, no nada más, como debe de ser, a ganar más puestos, de elección popular, en cada uno, de los lugares, y los espacios, en donde se encuentren, las campesinas, los campesinos, que no perdamos la esencia, lo he vivido, en varias legislaturas, la fortaleza, de la CNC, del sector campesino, en la cámara, es la que ha garantizado, el que el campo, salga adelante, hasta en sus peores momentos, de descuido gubernamental, así los he visto a todos, así vi a Gerardo, en Cámara de Diputados, vi a Cruz, también en Cámara de Diputados, previamente, a Eladio, lo vi, en el Senado, siempre luchando, por el sector, campesino, aun cuando, tuviéramos tiempo, de incomprensión, por eso es necesario, que tengamos más fuerza, en las cámaras, en las cámaras locales, en la Cámara Federal, en cualquier espacio político, en donde se quiera progreso, debe haber un campesino, es cuestión de justicia, es cuestión de justicia, no simplemente, de buscar espacios, la justicia, para alcanzar, la dignidad, del sector, campesino, es esencial, muchas gracias, a todos ustedes, por esta recepción, les pedimos, nos apoyen, a Carolina, y a mí, para el registro, que deberemos de hacer, el próximo 17, de este mes, y el 20, a la protesta, estatutaria, enhorabuena, a la protesta, CC por Antarctica Films Argentina